El pueblo desea un feliz Día de Deragay. Vamos a celebrar con amor, nos costumbres y tradiciones, pero de una manera consciente y con respeto para nuestra naturaleza y medio ambiente. Por el motivo de aquí, DNM quiere avisar al pueblo para poner atención en el siguiente punto de la hora de celebrar y escoger Pachima. Vamos a prohibir pasar de candela y reclamar al público. Y aquí vamos a prescribir el artículo 14 de Ordenanza de Policía y APP. La banda de aquí tiene consideración como vecina. Según el artículo 8 de la APV, se prohíbe para causar molestia en vecina, por ejemplo, de la escena de candela y clima. Pone atención en el punto de la escena de candela. Tiene terreno de naturaleza que se protege para la ley y se prohíbe para la escena de candela. Spans Lagún, Parque Nacional de Arricoc y en las áreas del Parque Marino, se puede ver en algún lugar. El motivo de aquí es que esta candela por causa de daño en los flores y fauna. Pensa que nos matamos de mangas, parjas, cangreos y otras formas. Un punto muy importante, como es que tiene un buen presente, es que se conoce en los flores. Objeto que consiste en un material no organico, pues material que no tiene que haber con la cosecha en los flores. Es suceso de material en un sintético de manera plástica y riber para emitir componentes de un tóxico en el aire y para sufocar la fauna. Pensa, por ejemplo, en la especie de adultos y una de la nación, que tiene dificultad para la cosecha. También nos flora y guarda destruir el calor de la candela y destruir el matamiento con la cercanía. También, la candela puede ser grande y en un dado momento difícil para controlar. Como consecuencia, nuestra naturaleza incluyendo el aire que protege la quima. Sin que esta fauna, el quimamento te causa molestia de los flores y tu estroba vista. Por favor, no quima la cercanía de la área con el material explosivo, de manera en la huela de la cadena de la marinería o de la área de la refinería. Eso aquí porta un peligro para la seguridad de la gente. Van a celebrar el Día de Deragay de una manera responsable y reducir el impacto con el quimamento te para nuestra naturaleza y medio ambiente.